Cordial saludo fanáticos del béisbol de Grandes Ligas, temporada 2023. Gracias a todos por su like. Estos son los resultados que dejó la jornada de este 11 de agosto. El equipo Rayados de Tampa Bay derrotó 9 por 8 a Guardianes de Cleveland. Los Yankees de Nueva York han ganado 9 por 4 a los Miami Marlins. Nacionales de Washington derrotó 8 por 2 a Atléticos de Oakland. Rojos de Cincinnati ha ganado 9 por 2 a los Piratas de Pittsburgh. Phyllis de Filadelfia ha ganado 13 por 2 a Mellizos de Minnesota. Cachorros de Chicago ha ganado 6 por 2 a Azulejos de Toronto. Medias Rojas de Boston ganó 5 por 2 a los Tigres de Detroit. Bravos de Atlanta derrotó 7 por 0 a los Mecs de Nueva York. Astros de Houston ha ganado 11 por 3 a Los Ángeles. Royals de Kansas City ha derrotado 12 por 8 a Cardenales de San Luis. Cerveceros de Milwaukee le ganó 7 por 6 a Medias Blancas de Chicago. Padres de San Diego derrotó 10 por 5 a Damon Bucks de Arizona. Los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 6 por 1 a Rockies de Colorado. Marineros derrotó 9 por 2 a Orioles de Baltimore. El equipo Ranger de Texas derrotó 2 por 1 a Los Gigantes de San Francisco. Las posiciones tras la jornada de este 11 de agosto son las siguientes. La división este de la Liga Americana tiene a Orioles de Baltimore, primer lugar 71 ganados, 45 perdidos. Rayados de Tampa Bay, 70 ganados, 48 perdidos. Azulejos de Toronto, 65 ganados, 53 perdidos. Medias Rojas de Boston, 61 ganados, 55 perdidos. Y Yankees de Nueva York, 60 ganados, 56 perdidos. La división central de la Liga Americana tiene a Mellizos de Minnesota, primera posición, 60 ganados, 58 perdidos. Guardianes de Cleveland, 56 ganados, 61 perdidos. Tigres de Detroit, 52 ganados, 64 perdidos. Medias Blancas de Chicago, 47 ganados, 70 perdidos. Y Royals de Kansas City, 38 ganados, 80 perdidos. La división oeste de la Liga Americana tiene a Rangers de Texas, primer lugar 69 ganados, 47 perdidos. Astros de Houston, 67 ganados, 50 perdidos. Marineros, 63 ganados, 52 perdidos. Los Ángeles, 58 ganados, 59 perdidos. Atléticos de Oakland, 33 ganados, 83 perdidos. La división este de la Liga Nacional tiene a los Bravos de Atlanta en primera posición, 73 ganados, 41 perdidos. Phyllis de Philadelphia, 65 ganados, 52 perdidos. Miami Marlins, 60 ganados, 57 perdidos. Mex de Nueva York, 52 ganados, 63 perdidos. Y Nacionales de Washington, 51 ganados, 66 perdidos. La división central de la Liga Nacional tiene a Cerveceros de Milwaukee, primer lugar 63 ganados, 60, 54 perdidos. Cachorros de Chicago, 60 ganados, 56 perdidos. Rojos de Cincinnati, 61 ganados, 57 perdidos. Piratas de Pittsburgh, 52 ganados, 64 perdidos. Y Cardenales de San Luis, 51 ganados, 66 perdidos. La división oeste de la Liga Nacional tiene a los Dodgers de Los Ángeles, primera posición, 69 ganados, 46 perdidos. Gigantes de San Francisco, 62 ganados, 54 perdidos. Damon Bucks de Arizona, 57 ganados, 59 perdidos. Padres de San Diego, 56 ganados, 60 perdidos. Y Rockies de Colorado, 45 ganados, 71 perdidos. Las posiciones de Comodín están de la siguiente manera. La Liga Americana, los tres primeros lugares son para Rayados de Tampa Bay, 70, 48. Astros de Houston, 67, 50. Y Azulejos de Toronto, 65, 50 y 3. Por la Liga Nacional, las posiciones de Comodín. La primera posición para Phyllis de Philadelphia, 65, 52. Gigantes de San Francisco, 62, 54. Y Cachorros de Chicago, 60, 50 y 6. La programación para este sábado, 12 de agosto de 2023, es la siguiente. El equipo Bravos de Atlanta jugará ante los Mets de Nueva York. Cachorros de Chicago enfrentará a Azulejos de Toronto. Guardianos de Cleveland ante Rayados de Tampa Bay. Tigres de Detroit ante Medias Rojas de Boston. Yankees de Nueva York enfrentará a Miami Marlins. Mellizos de Minnesota enfrentará a los Phillies de Philadelphia. Atléticos de Oakland ante Nacionales de Washington. Rojos de Cincinnati ante Piratas de Pittsburgh. Los Ángeles estará enfrentando a los Astros de Houston. Bravos de Atlanta enfrentará a los Mets de Nueva York. Cerveceros de Milwaukee enfrentará a los Medias Blancas de Chicago. Cardenales de San Luis jugarán ante Royal de Kansas City. Padres de San Diego enfrentará a Damon Bucks de Arizona. Ranger de Texas ante los Gigantes de San Francisco. Rockies de Colorado jugarán ante los Doyers de Los Ángeles. Y Oroles de Baltimore jugará ante Marineros. Así están las estadísticas. El bateo es encabezado por Luis Arraes con un promedio de 3.66. Matt Olson y Shohei Otani encabezan los cuadrangulares con 40 cada uno. Con 101 carreras anotadas empujadas, Matt Olson encabeza esta lista. Y el Ronald Acoña Jr. encabeza las bases robadas con 53. En lanzadores, Tijuana Walker encabeza más juegos ganados. Lo mismo que Justin Steele con 13 cada uno. Efectividad es para Blake Sneel con una era de 2,63. Juegos salvados son para Camilo Doval con 33. Lo mismo que Alexis Díaz. Más ponches para Spencer Strider con 211. A todos, muchas gracias por dejarnos su like día a día. Por suscribirse a nuestro canal. Por recomendar nuestro video y dejar su comentario sobre su favorito para ganar esta temporada del béisbol de grandes ligas. Saludamos por acá a las personas que nos escriben. Marco Rosado Antonio, muchísimas gracias. José Luis Padillas, todos atentos siempre a cada uno de los videos que subimos a través de nuestro canal. Muchísimas gracias para ustedes por dejar su comentario. Somos talentos sinuano. Soy Jonathan Seña y recuerda, en el béisbol de grandes ligas temporada 2023, te mantendremos informado.